Bueno, nosotros, cuanto a responsabilidad no te sabría decir, lo que sí que hacemos, nosotros trabajamos por y para la afición. Al final nuestro trabajo es que este club genere más, genere mejor y genere una mejor experiencia a toda esa afición, a todo ese mallorquinismo, a todo ese movimiento social, cultural, de identidad, de pertenencia que hay detrás del club, detrás de la organización. Bueno, soy Félix Torralba, soy el CRO del Real Club Deportivo Mallorca. En el CRO yo estoy al cargo de la coordinación de los ingresos. Básicamente todas las áreas del club que generan ingresos, que coordinadas, trabajen mejor y den mejor rendimiento. Yo creo que la tecnología es un factor indispensable y un factor importantísimo a la hora de dos cosas. Una, entender, ser capaces de entender qué es lo que nos pide el asistente, la gente que viene al estadio, la gente que nos consume, la gente que nos consume a través de plataformas digitales, pero sobre todo en el estadio. Y dos, ser capaces de servirles de una manera más apropiada, más idónea, más rápida, más efectiva. Pues mira, en un momento de cambio para el club, donde nosotros decidimos apostar, y importantemente por todo lo que es el servicio, de servicio de comida y bebida al público, Global Premiums ha sido la solución que nosotros hemos escogido y que nos ha aportado mayor valor a la hora de dar ese paso, digamos, desde la producción propia al servicio al cliente, al servicio al aficionado. Y eso está funcionando de una manera muy rápida, estamos mejorando resultados por la eficiencia, eficacia, rapidez y sencillez del procesamiento de los pedidos y de la metodología de pago. Yo creo que todavía nos quedan más pasos que dar, ¿no? Estamos ya dando pasos importantes, yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas a través de plataformas digitales, aplicación, preselecciones, prepedidos... Creo que toda esa tecnología son herramientas para dar un mejor y más efectivo servicio. Pues yo creo que lo que estamos consiguiendo es que sea un servicio mucho más eficiente, más rápido, más cómodo, más claro, más sencillo. Y yo creo que eso hace que la gente esté más cómoda, esté más propensa, esté más dispuesta, esté más... disfrute más de toda esa experiencia gastronómica que ofrece el estadio y que nosotros estamos trabajando de una manera muy intensiva desde el club, ¿no? Donde estamos trabajando y llevando nosotros todo lo que es el servicio de comida y bebida en el del del club.